Yo soy el ingeniero Antonio Garfias, ingeniero industrial, ingresado del PIX-IPN. Seré el moderador del cuarto tiempo con el tema el cambio climático y sus repercusiones, para lo cual es para mí una dicha, un honor, presentar a nuestra primera ponente, a la bióloga Teresa Friné, Nava Félix. Ella nos va a presentar el tema Avances en la Investigación del Sargazo. Ella es una importante investigadora con la que contamos en la Unidad Nacional de Haciones de Ingenieros en el tema del sargazo. Ella es licenciada en Biología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Es tesista en el Laboratorio de Botánica en la Marina del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Y bueno, participa en proyectos en activo, como son los flujos inventarios y tasa de supuesto de carbono azul, secuestro de carbono azul en ambientes costeros de México, del 2018 al 2020. Es también un miembro de la Comisión Ejecutiva de Jóvenes frente al cambio climático. Y bueno, tiene importantes logros en el tema del sargazo. Lo vuelvo a mencionar, es un especialista en el tema y radica aquí en la Ciudad de México. Para lo cual, les cedo la palabra, por favor, licenciada bióloga Teresa Frenel Nerva. Sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien y ven mi pantalla? La escuchamos perfectamente. Su pantalla todavía no se... ya. Ya se ve perfectamente. La escuchamos muy entrecortado, licenciada. ¿Tiene algún problema ahí técnico? Ya la escuchamos, claro. Al parecer no los escucho. Nosotros a ti sí. Me parece que tiene problemas con la conexión. Ya se pudo conectar bien, licenciada Teresa. Pues Antonio, ¿será que la máquina de... La bióloga se está saturando? Sí, buenas tardes. ¿Ya me escuchan bien? Sí, la escuchamos perfectamente. Perdón, aquí tuvieron los problemas con mi computadora. La red no está muy bien en mi zona, pero voy a volver a compartir pantalla. Adelante. Sí, sí me escuchan bien, perdón. Se escuchamos claramente. Bien. Ok, muy bien. Dime una disculpa. Hubo problemas. Bueno, mi tema es precisamente sobre los avances en la investigación del sargazo. Y para empezar, vamos a retomar lo que es el sargazo, que ya es un tema muy, bueno, muy últimamente que se ha estado abordando por la problemática que se tiene en el Caribe mexicano. El sargazo es una macroalga que se encuentra todo su ciclo de vida flotando en el agua, una macroalga pelágica, y de la cual está llegando al Caribe mexicano dos especies, que son sargazo natans y sargazo fluitans. Estas dos especies ya se tienen registradas en lo que se conoce como el Mar de los Sargazos, que se encuentra enfrente de Florida. Y precisamente aquí es donde se encuentra naturalmente el sargazo, es digamos que su distribución natural, el cual prácticamente ha cambiado su patrón de movimiento debido al cambio del patrón de las corrientes superficiales, precisamente debido al aumento de temperatura en el océano. Al parecer estas corrientes cambiaron de patrón y de lo que es el Mar de los Sargazos original enfrente a Florida, lo están arrastrando a lo que es el sur del Atlántico. Y prácticamente aquí en el sur del Atlántico es donde se formó el nuevo Mar de los Sargazos, que se tiene registros, que se comenzó a formar desde el año 2011. El sargazo que está llegando al Caribe mexicano, prácticamente se tienen diferentes orígenes. Ahorita la investigación ya, digamos que ya arrojó información de que el sargazo que está llegando está tal vez siendo desde más de los sargazos, desde el sur del Atlántico y a lo mejor otros parches que están en el Atlántico. Y bueno, esto también se debe a que la química del océano cambió. Los factores físico-químicos del agua son pH, temperaturas, salgan los nitratos y los fosfatos. Y pues empezó a formar este nuevo cinturón de sargazo enfrente a las costas de Brasil y entre África y Brasil. Y esto es porque hubo un sobre enriquecimiento de estos nutrientes debido a lo que son de origen antropogénico, como todos los fertilizantes agroquímicos y aguas residuales que llegan, las descargas de los ríos Amazonas, Orinoco, llegan cargadas de estos nutrientes que prácticamente lo que se hizo fue como fertilizar el mar en esa zona. Lo que generó que el sargazo se estuviera prácticamente empezando a crecer y se adaptó, donde ahorita ya se tiene esa problemática. Y aparte de la otra problemática que les comento, los vientos y mezcla de corrientes que también cambiaron por el cambio climático. Y bueno, pues prácticamente una cosa de la que se puede hacer es justamente empezar a trabajar en la investigación en respecto para comprender las condiciones ambientales que favorecen la presencia del sargazo in situ en las cosas del Caribe mexicano. O sea, ¿cómo se encuentran en el Caribe la concentración de estos nutrientes? ¿Cómo se encuentra el oxígeno disueto, la sanidad mexica? Pues el sargazo ya se adaptó también a nuestras costas, por eso hay tanta llegada de sargazo. Y bueno, otra cosa que también podríamos aquí mencionar es de que los manglares son filtros biológicos naturales que prácticamente lo que hacen es captar todos estos nutrientes del agua y justamente los ocupan para aumentar su tamaño. Los manglares son unos biofiltros naturales que se pueden implementar en estas zonas ribereñas. Los manglares, pues prácticamente podríamos hacer este tipo de mitigación a la contaminación acuática y aplicar otras biotecnologías que ya se conocen como bioremediación de suelos, bioremediar los efluentes industriales, los efluentes de las plantas de tratamiento de agua residual para que al momento de que se llegue a haber descargas a los ríos, pues estas descargas ya no lleguen con tanto exceso de nutrientes de origen humano. Y bueno, pues también lo que es el tema es prácticamente la investigación del sargazo que ya está aquí, bueno, ya está hecho en México. Aquí les cito tres artículos publicados por la revista El Servier que son investigadores del Caribe mexicano que están en el Instituto de Ciencias de Mar y Minología de la UNAM con los cuales yo he colaborado como por ejemplo la doctora Brigitte Inevan-Tusenbrock y la doctora Marta García son mis, bueno, digamos que yo he colaborado en el Laboratorio de Botánica Marina del Instituto de Ciencias del Mar con ellas y ya aquí están sus resultados de su investigación sobre los efectos negativos que tiene el sargazo. Se ha visto que precisamente causa que al estar como si fuera una capa superficial en el océano pues lo que causa es la reducción de luz. Entonces los pastos marinos, por ejemplo, que necesitan la luz para realizar fotosíntesis pues no la pueden realizar, entonces están muriendo. Y de hecho en el foro anterior yo les mencionaba la importancia de estos sumideros de carbono que son los pastos marinos que también nos ayudan a mitigar el cambio climático haciendo la fotosíntesis, enterrando el carbono y que este carbono no retorne a la atmósfera. Entonces prácticamente hay una muerte de pastos marinos y lo contraproducente es que todo el carbono que se tiene ahí almacenado en estos ecosistemas de carbono azul pues se puede, se está liberando nuevamente a la atmósfera. Entonces sí es una, bueno, prácticamente es una tragedia ecológica lo que está sucediendo en el Caribe mexicano. También hay mortalidad de fauna asociada a estos varamientos masivos y descomposiciones de sargazo pelágico en las playas. Se ha encontrado muerte de crustáceos, muerte de peces y muerte de tortugas marinas. Y también hay reportes de que justamente lo que se ha estado viendo que cambia de acuerdo a los años y a las estaciones que en algunos años tenemos más sargazo, en otros años vemos que, por ejemplo, en 2016 no llegó casi nada de sargazo cuando hubo un pico en 2015. Estos picos se repitieron en 2018 y 2019 y actualmente 2020. Pero a qué se debe de que también hay picos de sargazo y aparte de que hay picos en algunas ocasiones también podemos ver que en estas estaciones también hay diferencias en donde se está teniendo mayor presencia de estas sargas. Entonces, precisamente aquí también la doctora Marta García Sánchez está ya dando sus resultados de investigación sobre estos cambios que se tienen temporales en la composición y biomasa de las especies de sargazo pelágico que está llegando a México. Y prácticamente ella dice que la causa principal puede ser que el sargazo está llegando de diferentes fuentes del océano. Las cuales... Y bueno, pues aquí también tenemos justamente un resumen de todo lo anterior. Los efectos negativos del sargazo que amenazan la riqueza de luz y por ejemplo también este... Perdón. La reducción de luz y oxígeno en la columna de agua como les mencionaba muerte también de corales. También hay una acidificación del océano porque el ácido sulfídrico que también empieza a proporcionarse de acuerdo a la descomposición del sargazo pues también se... Está aumentando la acidificación del océano. Las concentraciones de nitrógeno y fósforo también aumentan porque al momento de que el sargazo muere en las playas pues se regresan las... Se regresa, digamos, que todos estos nutrientes que tenía el sargazo se regresan y también tenemos que hay una concentración importante de materia orgánica particular que también tiene que ver con la muerte del sargazo en las playas y la erosión que pues es como consecuencia de la desaparición de pastos marinos. Y pues también tenemos aquí lo que fue la primera campaña de investigación oceanográfica enfocada al sargazo. Fue por parte principalmente en el buco oceanográfico de la UNAM que se llama Justo Sierra que tiene sede en Tuxpan y lo trasladaron hasta las costas de Cozumel precisamente porque se enfocaron a hacer estudios sobre la recolección y clasificación del sargazo y su fauna acompañante. También quisieron, bueno, también un objetivo fue fortalecer la caracterización de corrientes en Cozumel y también se midieron perfiles de profundidad, salinidad, fluorescencia y temperatura en la columna de agua así como los nutrientes y el oxígeno disuelto. Entonces sí, sí hay avances en la investigación pues desde 2014 que se reportó que estaba llegando sargazo a México pues empezaron los investigadores principalmente los pioneros fueron los del Instituto de Ciencias de Hermar y Inmunología de la UNAM de Puerto Morelos pues los que empezaron como pioneros en la investigación del sargazo y siguen actualmente sacando investigaciones. Y bueno, a nivel mundial lo que se tiene pues también es bastante información porque está llegando no solo a México sino a todo el Caribe a muchas islas de las Antillas está llegando inclusive a Florida y a África entonces lo que se tiene ya es un avance científico importante y les presento donde por ejemplo ya hay investigación sobre las imágenes aerotransportadas de una línea de deriva de sargazo que se desintegra y también ya están simulando vías de transporte de sargazo pelágico desde el Atlántico Ecuatorial hasta el Mar Caribe y hoy otros investigadores también están justamente viendo qué fuentes de nutrientes apoyan el crecimiento anómalo y el reciente encallamiento de sargazo en las playas del Caribe entonces justamente ya se tienen avances en la investigación de los cuales nosotros tenemos que hacer uso y también empezar a aplicarlos justamente para apoyarnos en esa investigación y seguir avanzando y bueno, como por último les tengo también justamente que el Centro Internacional de Investigaciones del Atlántico este es su bueno, esta es su página de internet está haciendo precisamente ahorita en estos momentos también muchos seminarios web que prácticamente están abordando el tema importante de lo que es el sargazo apenas en el 22 de julio de 2020 hubo un foro web que se llamó The Science of Sargazo donde participó la doctora Brigitte Inevan-Tusenbrock que como les digo es la pionera del sargazo aquí en México la investigadora de sargazo aquí en México de la UNAM y pues participaron otras personas de Canadá, Colombia, África y Florida justamente diciendo todos los avances que se tienen en la investigación si ustedes gustan verlo en YouTube lo encuentran así como segundo bueno, así como dice The Science of Sargazo segundo webinar y prácticamente yo les recomiendo que si quieren saber más sobre el sargazo si lo consulten pues hablaron temas muy importantes como los usos del sargazo que ya se tienen a nivel mundial lo que está haciendo Jamaica como los bueno, los biofertilizantes aquí en México lo que ya se hizo de sacar este papel y tenis y también en algunos lugares de África lo están también ocupando como composta y precisamente también habló otra ponente de Florida de la Universidad de Florida sobre las imágenes satelitales que se están tomando ya sobre el sargazo un programa que ya ella implementó para monitorear el sargazo y con imágenes de la NASA prácticamente es un proyecto en coordinación con la NASA y Universidad de Florida para ir monitoreando el sargazo y cómo está llegando desde el cinturón de los sargazos hasta todo hasta el sur de sur a norte del Atlántico entonces precisamente esta investigadora da a conocer cómo fue el desarrollo de este software espacial que precisamente creo que otro de mis compañeros el ingeniero Daniel también va a hablar sobre ese tema y pues prácticamente va a haber otro foro que se llama sesión temática especial sobre sargazo el 31 de julio de 2020 el cual pueden también ustedes ver a registrarse en la página y bueno entre esas organizaciones que se encuentran trabajando con este centro están todas estas la comisión del sargazo y también la de la UNESCO la comisión oceanográfica intergumentamental de la UNESCO y del Caribe y también de África y pues prácticamente están muchas bueno de todas partes del mundo están justamente retomando todos los temas que se tienen del avance del sargazo y los están exponiendo en estos foros temáticos entonces precisamente pues eso es como un avance de lo que hay y lo más importante es que pues si tenemos ya un avance de investigación científica pero hay que seguir atacando el problema que en realidad es el cambio climático entonces precisamente y la contaminación acuática bueno en realidad la contaminación atmosférica contaminación acuática y contaminación de suelos entonces como yo les menciono hay que hacer este justamente aplicar biotecnologías para remediar toda esta contaminación y pues apoyarnos en nuevas tecnologías para mitigar el cambio climático y seguir trabajando en esto y sobre el sargazo pues este lo que están haciendo para recogerlo en otros lugares por ejemplo como está llegando a muchas islas por ejemplo en República Dominicana lo que hicieron fue bardear completamente la isla con estas barreras anti sargazo pero no dejaron ahí el sargazo por mucho tiempo que se acumulara sino al momento de que va llegando el sargazo lo van recogiendo simultáneamente para llevarlo a una planta de tratamiento de sargazo pero precisamente si se recomienda que se recoja en el mar porque al recogerlo en las playas hay más posibilidades a que aumente la erosión de las playas entonces precisamente se recomienda lo que están haciendo es recoger con embarcaciones adentro del mar reteniéndolo en estas barreras que es algo similar a lo que está haciendo la marina aquí en México solamente que las barreras que se instalaron aquí al parecer no se pusieron continuas entonces con un espacio pequeño que hay ahí entre barreras por ahí puede digamos que ingresar el sargazo y ya no retienen completamente estas macroalgas porque se van arrabando por corrientes entonces precisamente lo que se puede hacer es justamente bardear bien y otra cosa es que hay que tener mucho cuidado cuando lleguen huracanes de que las barreras no se vayan a ir al fondo disculpe licenciada bióloga un minutito ok bueno pues justamente eso sería pues todo por mi parte unas recomendaciones precisamente para ir recogiendo el sargazo y pues un panorama general de todo lo que ya se está haciendo en otros lugares como les digo en Jamaica África pues Florida Canadá están relacionadas en esto en este tema y bueno pues ya por último les agradezco mucho su atención y prácticamente termino diciendo que todo esto está relacionado con el cambio climático pues cambiamos la biogeoquímica del océano y de hecho hemos cambiado todas las pues las condiciones naturales del planeta entonces precisamente hay que intentar ahora remediar todo lo que hemos causado muchas gracias eso sería todo por mi parte muchas muchas gracias licenciada bióloga este es un tema muy interesante esto del sargazo es un síntoma exactamente de lo que de lo que está comenzando a adolecer y de lo que ha provocado el cambio climático he estado yo también trabajando un poquito más en ese tema debido a a lo que yo los proyectos que también trabajo que es el vehículo eléctrico recolector del sargazo entonces hay que estar bien informados sobre la naturaleza del mismo me complace presentar al siguiente ponente y